¿Qué opinión le merece que la próxima presidenta del INE sea mujer, es decir, la sucesora de Lorenzo Córdoba? Está muy bien, muy bien. ¿Una mujer garantiza mejor la democracia? Sí, las mujeres suelen ser más honestas, responsables, más justas que los hombres. Son una garantía las mujeres. ¿Se perfilaría a Carla Humphrey como una favorita para ser la sucesora de Lorenzo Córdoba? Eso no me corresponde a mí, eso lo tienen que decidir en el Congreso y luego creo que el Consejo del INE. Sí, lo que sí es que me consta que las mujeres son muy responsables y son honestas. Y nosotros hemos contribuido desde que estábamos en la oposición para que se abrieran espacios que no se obstaculizara el avance de las mujeres en la participación política y en todos los campos de la vida pública. Contribuimos a que ahora en la legislatura la mitad sean mujeres, nosotros, nosotros. A mí me da también mucho gusto porque no es solo la participación de la mujer, en lo público. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de la población de México son mujeres y que hay que luchar por la igualdad de la mujer en el campo, en las fábricas, en la escuela, en todo. A mí me da mucho gusto que de adultos mayores, de discapacidad, de becas, la mayoría de beneficiarios son mujeres en los programas de bienestar, hasta en el programa Sembrando Vida. Ya que menciona eso, hay feministas que señalan que se han quitado recursos para las mujeres para destinarlos a las mega obras de su administración. Pues es cierto, es parte de la misma campaña de desinformación y de calumnias, al contrario.